Sin importar su genealogía, estos leales comandantes entregarán su vida para la nación y su gente. Un grupo de jóvenes de élite llamados Guarán. ¡Wow! ¿Suena bien? Seleccionan a los perros de la reina. Intentará sobrevivir al reino de Sila. ¿Por qué los campesinos no les importamos? Porque es la ley de Sila. Guarán, la juventud guerrera del poeta. Hay alguien que debo encontrar. Estreno, domingo 10 a las 2 de la tarde, solo por Willax.